qué tal colegas y seguidores aquí andamos en este proyecto en el cual estamos aplicando acabados ya habían presenciado un vídeo anteriormente de que se trataba de cómo se encontraba y ahora vamos a presentarles el avance que llevamos toda esta fachada principal todo lo que está en rústico lo que podemos ver ahí en tabique va a ir forrado de piedra aquí está el modelo que se va a utilizar es el piedra laja rojas la yuva entonces todo esto va a ir forrado con esa piedra y en esas pequeñas losas caídas se va a colocar teja al igual que en la parte superior también ya tenemos ahí la teja de barro que es ésta la cual será colocada pieza por pieza se han trabajado enjarres en todo el proyecto la parte interior y en este momento están ya aplicando el acabado final que es el multiplast vamos a pasar adentro para ver cuál es el avance y el cambio que se ha generado aquí en este primer nivel planta baja se han enjarrado todos los muros aquí el maestro don román vamos a saludar a don román maestro maestro buenas 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 aquí don román con la cachucha bien puesta siempre bien pues él anda haciendo aquí los detallitos de aplanados emboquillados ahorita todo todo esto pues ya va quedando preparado teníamos ahí malos perfiles ahorita se están haciendo las correcciones por ejemplo en estos en la parte inferior ya quedó prácticamente solucionada falta perfilar el borde superior para definir bien las formas el tema de de los arcos estas tuberías que están expuestas no hubo forma no dejaron las preparaciones antes entonces fue la única opción o la opción más viable para poder bajarlos aquí vamos a hacer un cajillo de tabla roca posteriormente o posiblemente duroc para poder ocultar esas tuberías que ahorita están expuestas en planta baja pues prácticamente es el avance que hay ahorita prácticamente es la última la última parte el tema de los baños está todo en obra gris ahorita todo todo en obra gris en este nivel vamos a ir a ver la parte de arriba estas escaleras no me gustan ya recuerden que todo ya estaba hecho vamos a proponerle algo aquí al patrón para poder solucionar este detalle está muy muy feo vamos a ver qué fidelito estás enfermo fidelito y el maestro carlos aquí está maestro nando bueno en este nivel igual todo se trabajó que estaba de la misma manera en obra negra se aplicaron en garres en prácticamente todo se perfilaron algunos elementos ahí que ya estaban existentes esos por ejemplo los resaltes son castillos columnas ahí aprovechamos para ocultar una parte de la tubería entonces si realmente se tuvieron que hacer muchas maniobras en cuestión de instalaciones hidrosanitarias ya tenemos la vista hacia lo que es este espacio ahorita todavía no está lo interesante lo interesante está desde la planta alta entonces en este nivel intermedio aquí los maestros de la pasta andan aplicando como podemos ver aplicando plafones de la misma forma se perfilaron todas las puertas y ventanas y ya en este momento andan colocando lo que es el multiplast en plafones toda toda la obra fue intervenida para aplicar acabados tenemos problemas de filtraciones que también se están tratando las losas estaban con ya estos detalles de y este pasillo nos lleva a lo que es el nivel superior en el nivel superior ya quedó prácticamente terminado listo para recibir pintura igual comentarles que se respetó todo aquí no se hicieron remodelaciones aquí únicamente se aplicaron acabados ya la casa ya estaba construida no la construimos nosotros no la diseñé yo ya estaba así únicamente se está haciendo la transformación aplicación de acabados esta pasta en acabado pulido todos estos elementos que al final de cuentas son ornamentales nada más se tuvieron que pues componer quitar rebabas darles forma todos estos detalles los perfiles trabajarlos pues lo más que se pudo pues en este nivel a ver creo que tengo unas imágenes ahí de cómo estaba cómo estaban estos plafones por ejemplo cómo estaban estas estos espacios estas columnas y cómo ha quedado entonces falta iluminación eléctrica falta muchos detalles pero es el avance que se lleva de igual manera aquí tenemos esta recámara bueno que es un espacio que ya está totalmente acondicionado listo para recibir pinturas hicieron ahí las correcciones en la instalación eléctrica también la planeación que no había se realizó ya desde esta terraza ya tenemos vista hacia el parque de la comunidad Pochutla aquí está su parquecito el atrio de la iglesia está su placita su comisaría es una localidad ya ahorita los paisajes también ya cambiaron por el tema de que han empezado las lluvias y pues bueno así es como como está faltan ahí detalles prácticamente este nivel ya quedó terminado terminado en lo que es aplicación de de pastas y enjarres aquí tenemos una terraza un rugarden que va a llevar su aquí su techado todavía posiblemente bueno se hablaba de poner una pérgola para cubrir todo este espacio no se ha definido bien pero toda esta terracita pues ya quedó y desde este punto si ya tenemos unas vistas muy padres a lo que es el río el río que atraviesa acá enfrente y pues a toda esa parte los paisajes ya son muy padres por eso se quiere aprovechar pues este espacio arriba falta perfilar todavía falta perfilar este pero pues ya hay un gran avance ya son detallitos entonces detallar detallar los últimos y aplicar lo que son losetas y pintura ya sobre este lado pues tenemos también una fachada super super alto estamos como a 3, 6 como 12 metros de altura si está alto y pues bueno aquí es lo que andamos realizando en este proyecto hay otros que están en curso y pues bueno poco a poco vamos a ir presentándoles el avance que llevamos en cada obra recuerden que somos Chítaro Estudio equipo de arquitectura y construcciones gracias por ver nuestros videos gracias por seguirnos cada vez somos más seguidores un gusto enorme poder compartir con ustedes algo de nuestro trabajo de lo que estamos realizando ya saliendo de estos compromisos para poder agarrar nuevos Fidelito te toca cerrar el video despídete amor vamos a entrevistar a Fidelito a ver Fidelito despídete del video despida a la gente ahí o qué hasta luego hasta luego hasta luego mi mamá que Viele ch 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 Catherine ch 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 Gracias por ver el video.